qué pasa mi hermano y estamos aquí en otro vídeo de craft royal hoy lo vamos a hacer en vídeo últimamente lo estábamos trayendo en directo pero hoy tenía ganas de hacerlo en vídeo me habéis mandado muchas recomendaciones para jugar con la carta de chispita yo estoy en arena 7 vale como dice ahí estoy rondando arena 7 arena 6 y demás porque estoy probando muchas barajas aquí con chispita con la carta que tenemos es complicado porque nos pueden venir con el mago que nos hace mucho daño nos pueden venir con el príncipe oscuro que también nos hace daño nos jode mucho chispita y sobre todo sobre todo la carta de bárbaros de élite que esa nos destruye nos destroza a chispita pero bueno vamos a intentarlo voy a enseñar esta baraja ya os digo que a mí me va muy bien porque tenemos varias combinaciones tenemos la combinación de el gigante con chispita o gigante con mago o en todo caso también podemos tirar el mini peca con el mago vale una combinación extraña así pero ahora la veréis verá como normalmente funciona nada solo falta que en esta primera la parmemos bueno vamos allá nos vamos a enfrentar a un level 7 a un chino level 7 vamos a ver cómo se nos da bueno lo primero vamos a salir con un mini pk a ver si por suerte vale para probar para probar llegamos y tocamos su torre pero no va a ser este el caso no va a ser el caso bueno él ha tenido que tirar otro mini pk para defenderse así que es lo que hay vamos a tirar los duendes para poder desbloquear al mago vale porque no han lanzado ahí un dragón infernal vale lanzamos lanzamos al mago y lo vamos a defender con el gigante vamos a preparar la carga vamos a preparar esto para atacar ahí perfecto hemos sufrido daño nos ha matado nuestro gigante pero nada de su ataque no ha hecho poco daño la torre que es bueno poco no ha hecho el suficiente daño en la torre y la hemos cargado porque no sabía que me iba a atacar aquí con ese ejército de esqueletos que creo que me he defendido bastante bien nuestros duendes y nuestra a nuestros esbirros han llegado a su torre pero no lo han tocado bueno ahí van a hacerle una pupita insignificante bueno mini pk para defendernos ahí perfecto y ahora vamos a acompañar a ese mini pk tranquilamente de un mago vale porque lo vamos a acompañar yo creo que es un buen ataque el mago lo va a defender relativamente bien si lo hubiéramos acompañado muy bien muy de cerca pero este no es el caso bueno vamos vamos a dejar que toque torres van a tocar torres muy poco ese ejército de esbirros vale así no gastamos ningún él y si no lo vamos a regar todo en este ataque vale gigante con mini con chispita perfecto él ha sacado ahí un dragón infernal y nosotros vamos a defender como podamos contra vamos a pararle vamos a pararle ese mini pk no va a hacer mucho daño pero bueno pero bueno no hemos defendido y ahora nuestro chispita va a llegar a su torre sí señores ahora sólo me falta defender aquí ya con todo defendemos con todo nuestra torre perfecto perfecto vamos a sacarle aquí un esbirro esbirro no ejército de esbirro y él va a venir va a intentar pegarme por este lado con todo pero nosotros no vamos a dejar que nos venga aquí con todo vale vamos a pegar ahí perfecto y tenemos aquí un mago para defendernos y por arriba como veis por arriba como veis estamos atacando muy bien con nuestro mago y con nuestro gigante vale ahí nos lanza nos lanza que no vamos ni a defendernos ya está hecho esto está ganado señores y casi nos llevamos las tres coronas porque hemos querido defendernos podríamos haber atacado podríamos haber atacado y hubiéramos destrozado su torre del rey no hubiéramos llevado las tres coronas pero con esto tenemos más que suficiente como habéis visto es una baraja que creo que va muy bien porque tenemos varias posibilidades para atacar y la verdad que muy bien vamos a abrir estos cofres que siempre sabéis que nos puede tocar algo muy épico algo muy legendario y no perdemos cofre que mira mega firro descarga que nos vienen muy bien esas 18 descargas para esta baraja y vamos a ver gigante noble y mega esbirro no ha salido buenas cosas el cofre gratis que siempre el cofre gratis nos pueden salir cosas maravillosas y nada vamos a seguir jugando y vamos a ver cómo se nos da esta vez vale vamos a ver si esta va a ser una buena partida veremos qué tal bueno tenemos para salir un gigante vamos a salir con el gigante y seguramente lo intentemos acompañar con el mago y con mira le vamos a salir con con unos espíritus a ver si llega vale porque le van a pegar bien perfecto 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 van justamente detrás van detrás lo hemos hecho muy bien y ahora nuestro mago va a defender va a defender y le vamos a lanzar un mini peca para que lo defienda él de la torre y no le pegue al torre vale perfecto van a llegar vamos a tirarle ahí una descarga para parar y movilizar un poco esas arqueras y demás y como veis le hemos hecho mucho daño a esa torre y todavía no hemos sacado a chispita que es lo bueno vale en el sentido de que él todavía no sabe no sabe no sabe lo que se espera porque tenemos a chispita sacamos al gigante y ahora sí en la posibilidad vamos a sacarle unos duendes por aquí y unas bolas para pagar a ese príncipe vamos a parar ese príncipe como sea vale perfecto no le va a dar tiempo así le ha dado tiempo a hacer la carga vamos a sacar ese mini peca para que destruya a ese mago perfecto y aquí mira una descarga para que esos duendes no le hagan daño a nuestra torre su torre ha sido destruida también es cierto que estamos jugando con un level 7 contra un level 7 pero es lo que tiene en esta arena vale vamos a sacar aquí un es unos esbirros para defendernos ahí perfecto nos hemos defendido muy bien de ese ataque de su ejército y perfecto de esas arqueras no casi no nos ha tocado nuestra torre como veis todavía él no sabe que tenemos a chispita así que vamos a esperar un poco vamos a esperar un poco voy a sacar un gigante para atacar y para que se vea y un mini peca para defendernos de ese gigante esqueleto vale porque ese gigante esqueleto pues no podía hacer mucho daño pero no es el caso porque se va a quedar ahí en puente y no nos va a hacer no le vamos a tener nada de miedo a esos barriles vamos a poner un mago vamos a poner unos duendes delante para que ese mago pues no sufra perfecto perfecto y ahora sí ahora sí vamos a acompañar de chispita vamos a acompañar de chispita aquí viene chispita él no se lo esperaba y le hacemos un buen daño mira 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 que nos llevamos las tres torres sacamos por aquí un mago sacamos un mini peca y ya está ya está hecho chavales ya está hecho el chispita es muy bueno muchas veces esperar a última hora a sacar lo que él no lo vea hasta el final por la sencilla razón de que en todo su ataque va a pensar que no lo hemos tenido que no tenemos esa carta en nuestra baraja porque le hemos atacado con mago le hemos atacado con gigante le hemos atacado con mini pica hasta con el birro pero no pero no con un chispita entonces no se lo espera para nada bueno vamos a jugar otra vez si seguimos con la racha ya os digo que a ver si nos sacan otras cosas como torres y demás para que podáis ver vale vamos a sacar un mago por detrás mago con chispita también va muy bien porque lo defiende pero pero siempre me gusta esperar me gusta esperar vamos a sacar él ha sacado un gigante así que vamos a tirar nuestro chispita perfecto vale 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 bien 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 le puede hacer mucho daño ahí a ese gigante y le vamos a acompañar con un mini peca mini peca y perfecto va armado delante de chispita que es lo importante así no recibe daño chispita va mini peca delante y ha salido muy bien esta jugada muy muy bien vale vamos a esperar vamos a volver a coger el isir ya él no ha sabido defenderse para nada de ese chispita para nada y vamos a sacar gigante por este lado no vamos a ser ambiciosos no vamos a ir por su torre de rey aunque podíamos pero no vamos a ir a por ella vamos a sacar mago para que funda para que funda a su globo vale y así reciba muy poco daño vale tenemos dos posibilidades poner chispita por la izquierda o poner chispita por la derecha como él se ha defendido de nuestro gigante con su venga aparte de lo vale 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 perfecto vamos a tirar aquí esto vamos a dejar estos dos puntos aquí vamos a paralizar su torre lo suficiente para que chispita pueda pegar un toque y este ataque gracias a él porque ha sabido atacarnos con el tronco y demás y pararnos pues ha estado muy bien creo que voy a ser ambiciosos vamos a ir ya por su torre no nos ha visto sacar esbirro no nos ha visto sacar esbirro y así que vamos a pegarle con su esbirro ha querido darle a todo ha querido darle a todo vamos a poner aquí a mago y su torre va a caer en breve en breve va a caer ponemos un mini peca por si nos saca esa valquiria otra vez vale ahí está esa valquiria perfecto le acompañamos ese mini pecan va a llegar a torre va a llegar a torre le va a pegar y listo chavales listo como habéis visto es una baraja que yo creo que puede tiene muchas posibilidades y eso es lo bueno de chispita vale chispita es una carta bastante buena eso que la tenemos a nivel 1 ya no quiero pensar cuando la subamos más vale cuando la subamos más no quiero pensar lo bueno que será porque te destroza tío te es que te deja si está bien tirada tanto unidades como torres no sólo para tirar torres sino unidades terrestres es que de un meco si va cargada un meco se destruye destruye por ejército por ejemplo al ejército destruye por ejemplo a por ejemplo a los bárbaros de élite vale a muchas cosas como veis ya tenemos casi desbloqueado también el cofre quedan 16 horas y nos queda nada nada unos 70 y demás para desbloquear vamos a donar estas cartas son malas para que yo las pone con esta baraja pero si por ejemplo está si puedo donar esta venga voy a donar voy a donar esta pero de verdad esa no puedo donarla no puedo donarla porque si no me quedo y es muy importante para mi baraja con chispita bueno vamos a jugar una última partida a ver si nos ponen las papas duras a ver si nos ponen unas papillas duras y aquí si va a estar dura porque nos vamos a enfrentar a un nivel 9 aquí ya la cosa es tan complicada vamos a salir con un mago vamos a salir con el mago vamos a ponerle esta vez un gigante delante vale 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 vamos a ponerle aquí vale le hemos puesto un mini peca vamos a tirar una descarga ahí para que sufra para que sufra daño vamos a tirarle unos esbirros para pararlo y parece que vamos a sufrir mucho nosotros no hemos no ha sabido atacar no ha sabido no hemos podido defender hemos tenido que defender todo el lateral y no ha destrozado la torre hemos tenido que el mago no lanzarlo seguramente vale vamos a lanzar aquí el mago para defenderlo de ese de ese montapuercos y aquí está la cosa complicada vamos a sacar unos duendes para que esa legión no llegue para ese ejército de esqueletos no llegue perdón y la verdad que no está sabiendo atacar muy bien bueno nuestra posibilidad es seguir cogiendo vamos a ponerle aquí un gigante él ahora vale él está esperando para ver por dónde atacamos vale y nosotros vamos a atacar por aquí vamos a atacar por aquí vamos a esperar vamos a esperar el ahora ha decidido atacar todo por ahí vamos a ponerle una descarga perfecto vamos a sacarle unos duendes de bueno unos elementos de fuego para intentar pararle lo más posible y él él nos va a hacer mucho daño nos va a hacer mucho daño nos ha parado nada esta vez lo ha sabido tirar ha sabido tirar a ese ejército de esqueletos ya veis que no siempre funciona le ha sabido tirar porque se ha ido mitad del ejército se ha ido en busca de chispita y la otra mitad se ha ido en busca de 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 el gigante vale vamos a lanzarle un gigante por aquí última posibilidad lanzamos por aquí esto vale vamos a lanzarle aquí vamos a tirar todo por aquí vamos a intentar parar con el esbirro aquí vamos a lanzar una descarga para pararlo lo suficiente y vamos a pensar vamos a pensar que vamos a llegar vamos a llegar antes a destruir su torre sí 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 podemos llegar sí sí llega ese mini peca si llega ese mini peca casi casi se la hacemos si hubiéramos lanzado a lo mejor ese mini peca antes hubiéramos destruido su torre y hemos estado a punto a punto de hacerse la ese nivel 9 se ha fiado demasiado y casi se la hacemos en mirar a lo que se ha quedado 400 era una hostia una hostia nuestro gigante mini peca a nada y casi funciona bueno no siempre no siempre sabéis que vamos a ganar con esta baraja creo que es una baraja muy buena le podéis dar la y si os ha molado la baraja y si queréis que os traiga otro tipo de baraja vale con esta legendarias que tenemos vamos a abrir estos cofres que tenemos aquí vamos a gastar gemas para abrirlo a ver si nos toca algo épico mira monta puercos venga algo bueno algo maravilloso algo espectacular ya sé que soy cofres pencos pero algo maravilloso nada nada venga nada tío pero bueno ha sido una buena explicación creo de nuestra baraja de chispita y espero y espero ya para el siguiente vídeo vale estar ya en arena en arena 8 vale en arena 8 la hemos tenido ahí un par de veces a punto pero bueno todavía me faltan muchas cartas de esta baraja así que vamos a seguir para adelante a ver si nos sale ya por fin el mago eléctrico o nos sale la princesa estaría muy guay así que chavales hasta luego y adiós recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skins de counter strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de g2a que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código macu te darán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora yo os quiero mucho a todos a todos los mía que me apoyan cada día sí 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 os quiero mucho a todos sí 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 sí